Saludos a todos, mi nombre es Lissime Pagan Santana y en el día de hoy les voy a explicar cómo ustedes pueden crear un evento a través de Google Calendar y desarrollar una invitación a una reunión virtual entre estudiantes u otros invitados. Vamos a hacerlo a través de nuestro correo electrónico institucional, colocamos en la parte superior de la pantalla la dirección electrónica correo.upr.edu Entran a su correo electrónico, abren las aplicaciones y seleccionan calendario. De igual forma van a observar que también pueden hacerlo directamente a través de Meet. Para propósitos de este ejemplo vamos a seleccionar Calendar, vamos a abrir la semana en que queremos desarrollar el evento y vamos a suponer que nuestra próxima reunión con los estudiantes y colegas es el 24 a las 11 de la mañana. Colocamos el cursor en el horario que queremos crear la actividad, lo abrimos, agregamos el título según el tema que ustedes vayan a trabajar o el título que quieran asignar. Establecen el horario, si es una hora ella lo establece automático, si no ustedes lo pueden abrir y lo pueden cambiar. Pueden agregar los invitados copiando aquí en los correos electrónicos de los invitados a ese evento. Cuando ustedes habilitan este espacio, hacen un clic, automáticamente se abre agregar la ubicación y agregar videoconferencia. Para propósitos de este ejemplo, ustedes van a habilitar esta función, van a copiar el enlace que ven en pantalla para que lo tengan de referencia y marcan guardar. Ustedes van a ver que automáticamente está ya el evento creado. Vamos a abrirlo y editar el evento para cambiar su configuración. Puede ser que este evento se vaya a repetir. Si es así, ustedes deben habilitar esta función que ven aquí a mano izquierda. Marcan este encasillado. Selecciona que este evento se va a repetir todos los martes. Este es para propósito de que vean cómo se va a presentar en pantalla. Y también pueden escribir aquí, en este espacio, una descripción de la reunión. Pero lo más importante es que ustedes puedan invitar a sus estudiantes. Aquí, ustedes en este encasillado, copian las direcciones electrónicas de los estudiantes. Normalmente lo tienen en una lista ya provista. Hacen copy-paste y lo añaden o lo hacen manualmente. Como pueden ver, cada vez que voy escribiendo, se van habilitando las direcciones electrónicas que tenemos de contacto. Luego que marcamos guardar, automáticamente esos invitados reciben la invitación por correo electrónico con el enlace para poderse unir. De la otra manera que lo pueden hacer es copiar el enlace que ven aquí en pantalla pequeño y ustedes mismos compartirlo con otras personas. La manera más útil y efectiva es hacerlo directamente a través de este encasillado. Espero que esta información les sea a ustedes de mucha utilidad. Es importante recordar que para ustedes conectarse con los estudiantes el martes a esa hora es importante ir aquí y conectarse a unirse a UnHandOutMeet para que puedan ustedes automáticamente habilitar la función de la cámara, como pueden ver aquí, del micrófono y también hacer la presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.